Hola, ¿cómo están? En esta ocasión estaremos recreando este bonito moño con listón de 7,5 centímetros o listón de 3 pulgadas. Vamos a ocupar dos listones de 7,5 centímetros de ancho por 33 centímetros de largo, dos listones de 7,5 centímetros de ancho por 30,5 centímetros de largo, cuatro listones de 7,5 centímetros de ancho por 22 centímetros de largo, listón de 1 centímetro de ancho, el necesario. Vamos a comenzar sellando las orillas de los listones. Vamos a comenzar con los listones de 22 centímetros de largo, yo estoy ocupando dos colores diferentes, aquí tengo las cuatro piezas, voy a colocar un color encima de otro y voy a hacer lo mismo con las siguientes dos piezas. Ahora voy a colocar un poquito de silicón aquí en la orilla del listón y voy a pegar mi listón, voy a hacer lo mismo con la siguiente pieza. Por favor, cualquier duda que tengan me dejan un mensaje, trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Aquí ya voy a continuar con la segunda pieza, le he colocado un poquito de silicón y voy a pegar mis listones. Aquí tengo ya listas las dos piezas, ahora voy a continuar con los listones de 30 y medio centímetros de largo, doblamos a la mitad uno de los listones, vamos a marcar únicamente muy poquito, lo que va a ser el centro, después de eso voy a bajar cada lado hacia abajo, como formando una casita, voy a acomodar bien el listón, ahora el lado derecho lo voy a doblar hacia el lado izquierdo, de esta forma, voy a acomodar bien el listón, aquí en esta parte voy a marcar un poquito, esto va a ser completamente opcional, pueden omitirlo, pero si lo hacen, háganlo con la flama de color azul, para que su listón no se vaya a manchar. Aquí ya lo he marcado un poquito, ahora voy a colocar un broche para sostener el listón, y no se vaya a mover, y voy a continuar con la segunda pieza, vamos a hacer exactamente lo mismo, doblamos a la mitad, marcamos un poquito lo que va a ser el centro, aquí ya he marcado un poquito el centro, ahora bajo cada lado hacia abajo, de esta forma, acomodo bien el listón, igual como hicimos con el primero, doblamos esta parte del listón hacia el lado izquierdo, acomodamos bien el listón, y igual aquí en esta parte, yo voy a marcar un poquito, con la flama de color azul, después de eso, voy a colocar también un broche, para sostener el listón. Si te ha gustado mi trabajo, te invito a te suscribas, encenas la campanita de notificaciones, para que no te pierdas, ninguno de estos moños, aquí ya tengo lista la pieza del listón, ahora la vamos a acomodar de esta forma, del lado contrario, a la primera, aquí pueden notar que una queda hacia abajo, y la otra queda hacia arriba, aquí pueden notar el doblez, aquí a la parte de arriba, y aquí pueden notar el doblez, en la parte de abajo, van a ir de esta forma, ahora yo voy a colocar, las dos piezas que hicimos primero, una va a ir, en la parte de abajo, y una va a ir, en la parte de arriba, van a ir acomodadas, en este orden, esta pieza va a ir hacia arriba, voy a colocarla de esta forma, y esta pieza va a ir hacia abajo, van a quedar así, en este orden, una hacia arriba, y una hacia abajo, ahora yo voy a colocar, un poquito de silicón, para pegar las piezas del listón, voy a colocar, un poquito de silicón, aquí en la orilla de mi listón, para pegar esta pieza, aquí he colocado el silicón, sin llegar completamente a la orilla, ahora voy a colocar la pieza del listón, ahora voy a continuar, con la segunda pieza, y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a colocar, un poquito de silicón en la orilla, y voy a pegar, lo que es mi listón, aquí he colocado el silicón, sin llegar a la orilla, ahora voy a colocar mi listón, aquí tengo ya listas las dos piezas, ahora vamos a continuar, con el siguiente paso, yo voy a comenzar, a formar lo que va a ser un lado, voy a comenzar con el lado derecho, voy a bajar, el primer listón hacia abajo, voy a comenzar, por esta orilla del listón, y la vamos a colocar justo aquí, en esta otra orilla, voy a acomodarlo bien, y voy a colocar un alfiler, ahora continuamos, con el siguiente listón, igual lo bajamos hacia abajo, pero esta vez lo vamos a colocar, separado lo que va a ser, un centímetro, justo aquí, yo voy a medir, que sea un centímetro, aquí voy a medir, que sea un centímetro, después de eso, con el mismo alfiler, voy a sostener el listón, ahora este lado del listón, lo vamos a doblar, y lo vamos a colocar, aquí en la orilla, va a quedar de esta forma, lo acomodamos bien, y después de eso, quitamos el broche, y lo colocamos nuevamente, para sostener los listones, ahora voy a voltear la pieza del listón, voy a acomodarlo aquí, en la parte de atrás, y voy a colocar un alfiler, para después de eso, cortar el listón sobrante, aquí ya he colocado el alfiler, ahora voy a cortar el listón sobrante, aquí ya he cortado el listón, ahora lo voy a sellar, de esta forma, aquí tengo ya lista la primera pieza, ahora vamos a continuar, a formar la siguiente pieza, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez, de abajo hacia arriba, colocamos esta orilla del listón, justo aquí, en la orilla de arriba, voy a acomodarlo bien, y voy a colocar un alfiler, ahora continuamos con la segunda pieza, y igual, la subimos aquí, en la parte de arriba, vamos a dejarla separada, lo que es un centímetro, aquí voy a medir, que sea un centímetro, y con el mismo alfiler, la vamos a sostener, ahora esta pieza, la doblamos hacia la orilla, de esta forma, la colocamos justo aquí, voy a acomodar bien el listón, y voy a quitar el broche, y lo voy a colocar nuevamente, ahora voy a voltear el listón, para acomodarlo de aquí, en la parte de atrás, después de eso, voy a colocar un alfiler, para sostener los listones, y no se vayan a mover, y así poder cortar, el sobrante del listón, aquí ya he cortado el sobrante del listón, ahora lo voy a sellar, aquí tengo ya listas las dos piezas, van a quedar de esta forma, ahora voy a continuar, voy a pasar las puntadas, en total, pueden dar, de 10 a 12 puntadas, yo voy a dar 12, pero también les va a quedar muy bien, con 10 puntadas, aquí yo he comenzado, con la primera puntada, aquí en la orilla, ahora voy a continuar, con la segunda puntada, y así voy a continuar, con las puntadas que me faltan, como les había comentado, yo voy a dar, 12 puntadas, pero pueden dar 10, aquí ya he pasado, las 12 puntadas, he quitado el alfiler, ahora he quitado el broche, y con mucho cuidado, estoy jalando el hilo, para formar los pliegues, aquí ya he formado los pliegues, ahora yo voy a pasar, el hilo y la aguja, por los lados de los pliegues, y voy a rematar, con algunos nudos, y voy a cortar el hilo, y voy a dejarlo, aquí ya he terminado la primera pieza ya he cortado el hilo voy a acomodarla un poquito y voy a continuar con la segunda pieza vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a dar de 10 a 12 puntadas pero esta vez yo no voy a cortar el hilo aquí tengo ya la segunda pieza no he cortado el hilo yo voy a unir las dos piezas con el hilo y la aguja aquí yo voy a continuar uniendo las dos piezas también voy a dar algunas puntadas por la parte de en medio y voy a terminar de unirlas del siguiente lado aquí ya he terminado únicamente voy a rematar con algunos nudos y voy a cortar el hilo aquí ya tengo listo mi moño ahora lo voy a reservar a un lado y voy a continuar con los listones de 33 centímetros de largo vamos a comenzar con una pieza yo he colocado una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro y voy a colocar algunos alfileres ahora voy a continuar con la segunda pieza hacemos exactamente lo mismo colocamos una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro y colocamos algunos alfileres ahora checamos que estén parejos y después de eso yo voy a comenzar por una de las piezas la voy a doblar a la mitad y voy a marcar un poco lo que va a ser el centro aquí ya he marcado mi listón ahora voy a colocar la parte que he marcado justo aquí donde está el alfiler voy a quitar el alfiler y voy a comenzar a pasar mis puntadas aquí yo voy a parar en la puntada número 4 dejando un espacio ahora voy a continuar con el siguiente listón a este le voy a colocar un poquito de silicón aquí ya he pegado mi listón ahora lo voy a doblar a la mitad para marcar lo que va a ser el centro después de marcar lo que va a ser el centro ahora voy a colocar la parte que he marcado justo aquí donde está el alfiler voy a quitar los alfileres y después de eso voy a colocar esta pieza dentro de la otra aproximadamente 2 y medio centímetros voy a colocar voy a colocarlo bien que estas marcas queden parejas ahora voy a continuar con las puntadas aquí yo ya parado en la puntada número 4 aquí ya voy en la puntada número 7 la puntada número 8 9 y la puntada número 10 ahora con mucho cuidado yo voy a jalar el hilo para formar los pliegues después de formar los pliegues voy a acomodar un poco mi moño y ahora voy a dar algunas lazadas acomodamos un poco el moño y después de eso vamos a rematar por la parte de atrás con algunos nudos yo no voy a cortar el hilo esto es completamente opcional pueden cortarlo y únicamente pegar sus moños con silicón aquí tengo ya listo mi moño lo acomodo un poco ahora voy a colocar un poquito de silicón aquí en la parte de en medio ahora colocamos el primer moño después de haber colocado el silicón voy a esperar a que pegue muy bien ya que mi moño ha pegado con el hilo que no he cortado yo voy a dar algunas lazadas y voy a rematar con algunos nudos y voy a cortar el hilo aquí ya he cortado el hilo ya tengo listo mi moño voy a acomodarlo un poco para darle forma y después de eso voy a colocar el broche que lleva en la parte de atrás aquí tengo mi broche voy a colocarle un poco de silicón y lo voy a colocar en la parte de atrás de mi moño voy a esperar a que pegue muy bien ya que ha pegado yo voy a comenzar a colocar el listón que lleva en la parte de en medio he abierto un poco mi broche he colocado un poco de silicón en medio y un poquito a un lado y voy a continuar colocando el listón espero les gusta este moño queda muy bonito y lo mejor que es muy fácil de hacer aquí yo voy a continuar colocando el listón por favor cualquier duda que tengan me dejan un mensaje trataré de responderles lo más pronto me sea posible aquí ya voy a terminar de colocar el listón voy a cortarlo aquí en la parte de arriba lo voy a sellar un poco y lo voy a pegar con un poquito de silicón aquí ya he pegado mi listón ahora yo voy a colocar un poquito de silicón aquí en la orilla justo aquí voy a acomodar un poco mi listón para poder colocar el silicón únicamente voy a colocar muy poco ahora voy a pegar mi listón voy a continuar con el siguiente lado esto lo hacemos para que el moño tenga una mejor vista aquí acomodo la parte donde voy a colocar el silicón ahora colocamos el silicón para pegar el listón aquí ya he pegado los dos lados voy a acomodar un poco mi moño a este moño le voy a colocar un centro yo voy a colocar esta pequeñita le he colocado un pedacito de fieltro ahora voy a colocar un poquito de pegamento aquí en la parte del medio y un poquito de silicón alrededor ahora voy a colocar el centro para pegarlo voy a esperar a que pegue muy bien después de que ha pegado a este moñito también le voy a colocar algunos cristales voy a comenzar por colocar un poquito de pegamento aquí ya he comenzado colocando cristales yo voy a continuar colocando cristales en mi moño aquí mi moño ya está listo únicamente lo he acomodado un poco para darle forma y así quedó nuestro moño del día de hoy espero les haya gustado muchas gracias por ver y compartir mis videos se los agradezco mucho que tengan un hermoso día que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video adiós gracias gracias gracias